¡Hola! Mi nombre es Ashley, bueno, hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. Bueno, en el vídeo de hoy la verdad es que estoy muy feliz, ya que sé que es un vídeo que a vosotros os va a gustar mucho, ya que me habéis preguntado con qué editaba, que cómo lo hacía y todo eso, así que espero que en este vídeo podáis saber un poquito de con qué editor yo edito mis vídeos y todas esas cosas, porque creo que os puede gustar muchísimo, ya que me lo habéis preguntado, me lo habéis comentado, me habéis mandado mensajes y os dije que iba a hacer una serie de vídeos en el que iba a enseñar cómo editaba, cómo lo hacía y todo eso, así que aquí tenéis ya el primer vídeo. Lo primero que vamos a hacer es poner algún click o algún vídeo o alguna cosa, como podéis ver, yo he puesto esto, que es muy poco, pero bueno, luego de eso tenemos aquí el botón de exportar, donde puedes ver que hay pantalla dividida, elementos, capas y el que vamos a utilizar es el botón de exportar, le vamos a dar a IN, y ahí vamos a poner el nombre y guardar el lugar que queramos, ahí de todas las formas lo podemos guardar y luego por aquí abajo encontramos el botón de exportar, le damos ahí y vemos que sale esta pantalla, como aquí hay una prueba, como sabéis, una prueba de 30 días, pero aquí lo vamos a hacer permanentemente para quitar esa marca de agua que nos molesta, lo podéis comprar también si es de vuestro gusto, pero yo voy a enseñar cómo podéis obtenerlo sin comprarlo y sin nada y ya de forma de que lo tengamos para siempre. Aquí ponéis el correo y la clave que os dejaré abajo en la cajita de descripción. Recuerda que primero tienes que quitar el wifi de tu ordenador porque si no, esto no te va a funcionar. Luego de poner la clave y la contraseña, vamos a darle a registrar, le damos aquí a aceptar y ya se os convertirá nuestro vídeo sin ninguna marca de agua, sin ningún problema y lo mejor es que sirve para cualquier versión de Filmora y nos puede ser muy útil ya que Filmora está muy completo, tiene muchísimas funciones y ahora mismo solo queda esperar. Y bueno, esto ha sido todo, yo creo que está bastante bien explicado. Si te ha gustado este vídeo, déjame un like para que yo lo vea, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo y no olvides activar la campanita de notificaciones dos veces para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Si este vídeo te ha gustado o si quieres ver cualquier otro vídeo, déjamelo saber también aquí abajo en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado.